¡Ley, se fire! ¡Doctor Crápula! ¡Se puede bailar también! ¿Qué tal amigos? Aquí Germán Martín, el guitarrista de Doctor Crápula, toda la banda presente. Un abrazo para toda la gente aquí en su día, el Gran Colombiano. Sigan trabajando, sigan estudiando y quédense con Doctor Crápula. ¡Más amor, morlo! ¡Más amor, morlo! ¡Ya amaneció! ¡Vamos de la mano caminando toda la mañana! ¡Que no importa nada! ¡Y arriba el sol! ¡Me encanta, me encanta! ¡Esto es lo máximo! Me parece una muy linda experiencia que nos trajeran a Doctor Crápula en este día del Gran Colombiano y muchísimas gracias. Me pareció muy bacana, algo distinto a lo que se hace acá en el Poli. Es algo muy bueno de disfrutar acá en esta universidad. Me siento orgulloso de ser estudiante activo del Politécnico Gran Colombiano y pues los invito a que compartan estas maravillosas experiencias que nos brinda el Poli. Hola, ¿qué tal? Quiero desearle un feliz día a toda la gente del Poli. Muchas gracias por toda la energía que tuvieron hoy.